Farcosa es un negocio con más de 10 años en el mercado nacional caracterizándose por brindar calidad en cada uno de sus productos a sus aliados comerciales respondiendo efectivamente a las exigencias del mercado con productos farmacéuticos y de consumo a precios accesibles desde hace 10 años Farcosa se encuentra en el mercado nacional a partir del año 2014 nosotros incursionamos en la parte de consumo le llamamos incursionamos porque vimos la necesidad que cada vez que visitábamos sobre todo en las regiones lo que es por año la necesidad de poder llevar algo más que farmacias pues porque muy pocas empresas visitan visitan entonces de ahí nace lo que es la división consumo entonces para cosas tenemos dos divisiones división fármaco división consumo en farcosa cuentan con un amplio portafolio de marcas en productos electrónicos para el hogar donde encontrarás desde una plancha hasta el refrigerador para tu hogar o negocio distribuidores de marcas líderes tenemos verdad lo que es la asesoría técnica con nuestro equipo ahora contamos lo que es la garantía para para soportar para el producto de cada uno de nuestros clientes luego de su compra y tenemos la asesoría directa hacia ellos tenemos lo que son televisores equipos de audio tenemos este equipo de sonido plancha tenemos lo que son cocina refrigeradora lavadora y otro utensilio personas que quieran iniciar su negocio para este 2019 verdad puede contar con nosotros se puede acercar tenemos precios tenemos este producto en promociones ahorita tenemos la asesoría y tenemos nuestros talleres en farcosa cuentan con la asesoría técnica y de seguimiento para iniciar tu propio negocio en este año 2019 nosotros lo esperamos en plaza caracol linda vista nuestro horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde y los sábados de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía pueden encontrar más información en nuestras redes en facebook nos encuentran como farcosa en instagram igual como farcosa farcosa nicaragua y nuestra página web es www.farcosa.com.ni les recordamos que si todavía están buscando sus regalos de navidad o si todavía están pensando qué van a hacer en el inicio del próximo año con sus negocios los esperamos en plaza caracol linda vista en impacto financiero josé hilario palacios bravo